¡Los años! ¡Los años! Amasado entre la plata de serenatas y de espandajos entre los hombres de cuando yo me nació este taco Nací por verme sufrir en este horrible vivir donde agonizo mi suerte cuando lo escucho al sonar, cuando lo salgo a bailar, siento más cerca la muerte y es por eso que esta noche siento el reproche del corazón la abandoné y no sabía de que la estaba queriendo y grande que ya se fue siento cruzado mi fe quedó muriendo muriendo la abandoné y no sabía que el corazón me cañaba y aunque la vengo a buscar ya no la puedo encontrar donde iré sin su amor al gemir encontrar para poderla abrazar y darle el alma a pedazos, pero inútil ya no puedo y el sombra quedó con ilusión, la abandoné y no sabía de que la estaba queriendo, y de que ella se fue, siento truncada, dice que va muriendo, muriendo, la abandoné y no sabía que el corazón me engañaba y aunque la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar a donde iré si es tu amor. ¡Gracias!